El lunes es mi cumpleaños, pero hoy lo estamos celebrando. Miren esa delicia. Mi comida favorita son los mariscos, por eso venimos hoy viernes, dos días antes de mi cumpleaños. Porque solo los vienen, tienen lobster, pueden comer todo lo que quieran, ilimitado. Este es el mejor regalo que puedo tener en mi cumpleaños, estar disfrutando en familia. Y por supuesto, la comida no puede faltar. Estamos en el Ciberton Casino, Las Vegas, Nevada. Si alguien nos está viendo, digan hola. Este pescado como que está enojado, porque no los saludan y no se suscriben. Yusuf. Amén. Estás cansado. Estás llorando. Sí. Si quieren ver más videos Como estos Suscríbanse Compartan Mi video Ya terminamos de comer Así es como se ve Afuera del casino Ahí hay una focata Una fuente Y ya nos vamos A descansar Mi hija Dejó tirado su blanque Ya nos vamos Para la casa Fue súper Súper llena Gracias a Dios Ya nos vamos Espero que les haya gustado Mi video Para más videos Como este Suscríbanse Mi nombre es Y el nombre de mi esposo Es Cameron Él es de Guam Y yo soy de Guatemala Que pasen Feliz noche Y que Dios Me los bendiga Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.